Después ya con análisis frío, es un grupo dificilísimo, pero no son excusas. También es un grupo hermoso porque vas a medir el equipo importantísimo. El finalista de la Copa Libertadores casi seguro del año pasado, Boca Juniors. Destroña que es muy difícil por la altura y también porque arrancó muy bien este torneo. No hay partidos fáciles, así que lo mismo hay que competir y tratar de hacerlo mejor. Profesor, yo recuerdo que el año pasado conversamos con usted y usted, algo que siempre rescato y resalto, es que usted es muy sincero y dice lo que piensa sin pelos en la lengua, le caiga como le caiga al resto. Y usted dijo el año pasado, nuestro objetivo es el campeonato local, es la Liga Pro. Y lo terminó consiguiendo, Barcelona salió campeón. ¿Este año se va a buscar el bicampeonato o a lo mejor se va a tratar de poner un poquito más la balanza hacia el torneo internacional y avanzar esta fase de grupos, que es durísima, pero que el año pasado quedó un poco ese sin sabor en el torneo intercontinental? Mira, el año pasado el primer objetivo era meterlo en fase de grupos, algo que nunca se había hecho y lo pudimos hacer, fue histórico. Y después el segundo objetivo era el campeonato ecuatoriano, por suerte lo pudimos conseguir. Este año a mí lo que más me gustaría es ser bicampeón, porque hace 40 años que Barcelona no es bicampeón. Hace 18 años que Barcelona no juega dos fases de grupos seguidas. Y si podemos conseguir otra vez clasificar a la Libertadores sería importantísimo para la temporada 2022. Pero el hinche de Barcelona te pide la copa y bueno, vamos a intentar hacer un buen torneo. Sería importantísimo si pasamos a los octavos y después se verá el cruce que nos toque. No es fácil, es muy complicado por los rivales, pero tenemos fe de hacer las cosas bien.